Si lo de Joan Pradels y Peldaños os ha dejado flipados, con esto sí que vais a enloquecer. De verdad, yo, lo que os dije ahora, estoy harto de todo el rato la gente peleándose, peleándose, como sacando mierdas. Hostia, tío. Hostia, tío. A ver si la situación se calma un poco, porque se saca lo mejor de la sociedad, pero también lo peor. Y encima con estas cosas, de verdad que vais a flipar, esperad un momento. Veamos esto. Hilo de Andrea Colás y la Dana. Por si no lo sabéis, Andrea Colás es una tiktoker, podríamos decir, ¿no? No sé cómo decirlo, gracias. Mimiquiutáctico. ¿Qué tal? Es una tiktoker que se hizo conocida por su dieta de recorte. Una dieta de recorte en la que se supone que baja de peso, pero que lleva un año y medio y no ha bajado prácticamente nada. La gente crea memes porque se meten unos bocadillos así, yo que sé, una temporada le da por comer todo el rato lo mismo. Y pues ahí hay un... Aunque yo creo que últimamente ha pegado bastante bajón, gracias Diego Panda, en cuanto a visitas y relevancia. Porque la gente como que se ha cansado de que pase todo el rato lo mismo, en plan... Dice que es una dieta de recorte, pero ha bajado pues poquísimo en el año y pico que lleva haciéndolo y a veces sube de peso y dice, bueno, hoy ha tocado subir, no pasa nada, la báscula lo ha decidido. Es como que se ha convertido en un bucle. Pero bueno, por aquí tenemos un poco de lo que ha dicho en un vídeo, opinando sobre lo que ha pasado. ¡Qué madre de Dios! Yo he visto un clip, este hilo no lo he visto entero, pero he visto un clip que... La Virgen. Estoy haciéndome un bocadillo pequeñito de lomo bacon y queso. Joder, eso... La verdad que ese bocadillo es en la combi completa, anda que no está bueno eso. La báscula está rota. Ahí en mente, desde que he bajado esta mañana, que me lo quería hacer, así que me estoy haciendo el bocadillo. Me pasaba. Yo cuando estaba en definición, pensaba todo el rato en lo que iba a comer. Y si iba a comer algo rico, era mi momento favorito del día. Ahora que estoy en volumen, estoy hasta los huevos de comer. No quiero comer más. Ya estoy harto. No quiero... La comida es como un momento más. He perdido el gusto. Almorzaré. Y... A ver... Una vez con el estómago lleno, Andrea, pese a vivir en Valencia, nos comenta que ella no puede ir con una pala a ayudar. Porque no es su trabajo y nadie la ha enseñado. Llevaré lo que pueda llevar a servicios sociales para que puedan distribuirlo por todos los afectados. Y nada. Ya digo que... No puedo irme con una pala a quitar barro y a rescatar a gente. Porque no es mi trabajo y nadie me ha enseñado a hacerlo tampoco. Entonces, igual estorbaría más que otra cosa. Bueno, a ver. A ver. Viendo de lo de esa manera, me lo esperaba peor. Me lo esperaba peor. Esto creo que no es lo peor del vídeo. Viéndolo de esta manera, le veo el sentido. Grande Dramprox. Ya no puedo más. Algún médico en el chat. Es verdad que puedes hacer otras cosas, pero bueno, viéndolo de esta manera, hay gente que a ver. No es que sea inútil, sino que tiene menos capacidades que otras. Igual eres más patoso, eres más torpe y eres consciente de tus limitaciones. Que tus capacidades no es lo mejor para eso. Que es verdad que no es muy difícil el mecanismo de una pala. No es muy complicado el mecanismo de quitar o de ir con la escoba a partir del barro. No hace falta sacarte una FP. Pero hay gente que es más dada que otras a... No sé si me entendéis. Creo que se entiende, ¿no? Creo que se entiende. Pero vale, esto no lo veo muy funable. No lo veo muy funable. Es verdad que no se necesita una FP para saber manejar una pala o un rastrillo. Andrea nos comenta que intentará dar una ropa, pero el problema es que huele a cerrado su ropa y tendría que lavarla. Mucho esfuerzo. Lo que tengo del niño que le queda pequeña. Y miraré a ver de mi ropa todo lo que pueda llevar. Lo que pasa es que mi ropa igual huele a cerrado y habría que lavarla. Pero bueno, haré lo que pueda. Hoy esta tarde tenemos un cumpleaños. ¿Otro cumpleaños? Es que también lo de los cumpleaños. Es que la gente que siga ahí su lore en TikTok... ¿Sabéis lo de los cumpleaños? Y el cumpleaños es de Majo, su amiga. Hostia, los cumpleaños. A ver, no creo que a la gente le importe que huele a cerrado, ¿no? No sé. O que la gente que está en esa situación de que, hostia, es que hay gente que se ha visto que toda su puta vida se ha ido. Sus cosas, ropa... Igual llevan con... O camisetas que le ha dado la gente, pero claro. Aunque por suerte creo que he visto que ya la ropa no es el problema. La ropa ya no es lo más necesario ahora mismo. Andrea nos recuerda como eterna estudiante de medicina que no ha salido de las aulas. Ella está acostumbrada a ver gente morir y no la afecta. Pero esto le está sobrepasando y le parece una película. Y todavía no se han criminalizado. Dice, ya hay muchos coches con gente dentro ahogada. Es que es muy duro. O sea, mirad que yo tengo mucha entereza. Puedo ver a pacientes que mueren y... Pues no me afecta, digamos, el ver a una persona que está malita, que al final no consigue sobrevivir por cualquier enfermedad, por cualquier cosa. No me afecta. Pero que personas que volvían del trabajo se hayan quedado encerradas en el coche y hayan... Es que se hayan ahogado. Es que me... Ya, es que es verdad. Como estudiante de medicina puedes tener conocimientos básicos. No como para atender a una persona, sino como para ayudar en otras cosas. Porque, a ver, lo de la pala te lo compro. Vale, que igual no esté capacitada para quitar tierra o para mover objetos, ok. Pero claro, como estudiante de medicina igual tienes otros conocimientos, ¿no? No puedes servir de ayuda. A veces creemos que somos inútiles en algo, pero igual en otras cosas somos de ayuda. Me parece todo tan de película que me parece muy fuerte, la verdad. Es como que todavía no acabo de creerme todo lo que ha pasado con... Están sin vida. Atención que creo que aquí se viene el punto álgido del vídeo, que este es el clip que vi yo. Me da mucha pena, pero bueno, en fin, en verano la gente se ahoga en la playa y no pasa nada. Me da mucha pena ponerme en el lugar de esas personas que han perdido personas importantes en sus vidas. Que no solamente es gente mayor, también hay gente joven. Que le quedaba mucha vida por delante y que no tenía por qué ahogarse. Pero bueno, en fin, también en verano la gente se ahoga en la playa y no pasa nada. Seguimos todos viviendo. Esto sí que no hay por dónde cogerlo. Esto sí que no hay por dónde cogerlo. Mira que el otro era medianamente defendible, pero es que esto... Es como si digo... Encima, acaba de... Hace una semana, tío. Es como si acaban de matar a toda tu familia y te digo, bueno, a ver... Es que hace un año a una familia la mataron y el padre se quedó sin piernas. No te puedo... Ya, todo eso pasa. Claro. ¿Cómo te vas a quejar? De que tu madre haya muerto, la gente se ahoga todos los días, todos los veranos. ¿Pero qué coño es esto? Yo había visto lo escrito, pero claro, pensé que al explicarlo, al hablarlo, iba a sonar menos fuerte. Pero los cojones. Los cojones. La madre que me parió. No sé. Esto es una catástrofe. No... Es que no tengo palabras. Menos mal que... Mejor que no hubiera tenido palabras, ¿eh? Pero qué locura es esta. Y que no tenía por qué ahogarse. Pero bueno, en fin, también... Que me parece una locura, ¿eh? Mayor también. Espera un momento. Voy a llamar una experta. Voy a llamar un momento. A ver, no se te va a ver. Ponte esto. No se te va a ver, hombre. Fíjate en la cámara. Escucha esto. No, no te estoy. Escucha, escucha. Hay gente joven. Que le quedaba mucha vida por delante y que no tenía por qué ahogarse. Pero bueno, en fin, también en verano la gente se ahoga en la playa y no pasa nada. Seguimos todos viviendo. No sé. A ver, ¿cómo definirías lo que acabas de escuchar con una palabra? No, con una palabra. Solo con una palabra. Ya, ya. Ya te puedes ir. Yo pensaba que era muy bien. No, sí, sí, lo es, pero claro. Ay, no sé si lo habéis escuchado. La palabra es vergonzoso. Qué flipante, es flipante. Pero qué locura es esta. Pero qué locura es esta. Qué coño. En verano la gente se ahoga en la playa y no pasa nada. Decime el pero bueno, ¿eh? Es que el pero bueno. ¿El pero bueno qué es? Y no pasa nada, sí. En verano la gente. Pero bueno, en fin, también. Pero bueno, en fin. Vale. Teniendo esto en cuenta, retiro lo de que podría haber dado asistencia sanitaria a la gente. Es que os imagináis, os imagináis. Aunque yo creo que esto puede ser falta de empatía, ¿no? Falta de... Pues que no sé, no sé. Aquí es que me están pasando demasiadas cosas por el cerebro. Es como... ¿Qué coño? Imaginaos que va a dar asistencia sanitaria a alguien ahí que ha pasado... Lo que sé. Pongámonos en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Se... Has perdido tu casa, pero toda tu familia está bien. Y le va a poner una inyección para tranquilizar. Le dice, a ver, bueno, a ver. Has perdido tu casa, pero... Tranquilo, hombre. No pasa nada, no pasa nada. Hay gente que... En países menos desarrollados, pues... Quieren todos los de sus trabajos y siguen con la vida. Tú, tú, fuerte, fuerte. Es que no sé. Creo que hay gente que para estas situaciones no vale. Es que... Es que no sé. No me lo imaginaba así. No me lo imaginaba así. Exactamente. Hoy duermes en la calle. Todos tus recuerdos. Todas tus cosas. Acabas de reformar la casa y te has dejado 50. Bueno, no. No pasa nada, no pasa nada. Hay gente que pierde las casas por las riadas. No sé si he visto lo que pasó en no sé qué país. Falta de empatía, falta de empatía. Falta de empatía. Es que no sé. No sé qué decir. Andrea nos comenta que Salva, su novio, el único que trabaja, tiene la oficina inundada, pero tampoco le da mucha importancia. ¿Cómo? Que iremos andando. Justo está por donde está Salva. Que él sí que se ha llevado el coche. Porque la oficina se le inundó. Y... Es que usted, es que encima, es que estoy flipando. Es que es de alguien que vive en Valencia. Que tienes que tener más empatía por el cercamiento, obvio. Tendrás conocidos, amigos. Que han tenido una situación muy dura. Pero que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Si ya tienes esa falta de empatía con gente que conoces, entonces esto llega a pasar en Madrid o a tomar por culo donde vives, te suena la polla, literalmente, caber. No sé, ya lo expliqué el otro día. Creo que, por razones obvias, nosotros tenemos más empatía por lo que ha pasado, porque es nuestro país, hablo en mi caso. Todos conocemos a gente. Y también, hostia, porque gracias a la baña, cuando lo estaban comparando con lo que pasa en Gaza, creo que no es lo mismo. Creo que no es lo mismo. Para nosotros. Y nada, ya estaremos allí. Y luego volveremos con Salva, seguramente. Nos han dicho que no cojamos coches y tal, pero bueno, como está cerquita, no hay mala comunicación, digamos. No entorpecemos a toda la gente que está en las carreteras. Posteriormente, tras este ambiente dramático, Andrés se pone, se marcha porque tiene el decimoquinto cumpleaños semanal y toca comilón. Y nos enseñan la comidita con música desenfadada. A ver, parece que no tiene que operir la música, pero la quitamos. Bueno, un poco de fuet. Estas típicas bolsitas que están buenas. Tortilla. Aunque esta tortilla no tiene muy buena pinta. Queso con almendras, parece. Patés. Patés. Típica comilona de cumpleaños, ¿no? Si es que los que no sigáis sus TikToks, el cumpleaños de los amigos del Nene es típico. Estos sanguichitos. El compañero de Sandra nos comenta que Salva se irá a ayudar en la tragedia, pero que ella no va a ir porque tiene que cuidar de su hijo. A ver, si tiene que cuidar de su hijo tiene sentido. A ver, alguien tiene que cuidarlo. Aquí yo creo que tiene respaldo, ¿no? Para no entorpecer. No va a dejar el niño ahí solo. Creo que es pequeño, ¿no? Pero sí que Salva se va a ir a Sedavi, que es una de las zonas chungas. Porque un amigo suyo tiene una tienda allí y va a ir a ayudarle a limpiar y demás. Es que no me jodas, tío. Es que ya no por nosotros. Porque, a ver, al fin y al cabo, la gente que hemos tenido la suerte que nos ha pasado esto, vamos a dormir y lo que haya dicho esta señora, pues nos la va a pelar un poco, ¿no? Nos va a sudar los cojones. Pero yo me pongo la situación de que alguien de su entorno, que por desgracias de la vida, porque seguramente haya pasado, tenga conocidos amigos que han perdido la vida o que tenga un familiar que ha perdido un amigo, o un conocido, un hermano, un primo, un padre. Y vea esto lo de, bueno, se muere gente ahogada todos los veranos en la playa. ¿Qué es que? ¿Qué coño es esto? Yo le dije, digo, es que a mí me gustaría ir. Me dice, pues que no te vas a venir tú y dejar a la mujer de mi amigo en casa con los niños. Y yo, vale, pues nada. Me toca quedarme con mi niño también. Bueno, a ver, esto no entiendo, se le nota un poco enfadada, pero teniendo en cuenta que antes dijo que no sabe coger una pala, me parece que se necesita un FP. Tampoco entiendo, entiendo el punto. Un día más, ejercer de mami y ayudar desde la distancia de mis redes sociales. Difundiendo cosas y un poco más. No voy a llevar a mi hijo a quitar barro porque se puede encontrar un cadáver. El tacto de André y su sutiliza es del mismo nivel que su fuerza y voluntad a la hora de hacer dieta, inexistente. Es bastante impotente al no poder acercarme y echar un cable por muchas circunstancias, porque tengo que cuidar a mi hijo. No lo voy a llevar porque encima ahora se está poniendo malito. Hoy ya estaba tosiendo. Digo, jolín, digo, es que justamente también se pone malo. Bueno, a ver, yo entiendo. Tampoco está malo el chaval. Es que no sé qué edad tendrá. Tendrá ocho años. Mal, no sé. Tienes que no lo lleve. Entonces tampoco voy a ir con él. Que digo, me lo llevo a quitar barro, pero tampoco es muy lógico llevarse a un niño a quitar barro donde puede encontrarse un cadáver. Porque la triste realidad es esa. Que aún hay gente que no ha salido y estarán debajo del barro. Para quien no lo sepa, Andrea edita sus blogs con una semana de retraso. Porque para ella editar y subtitular un vídeo es laborioso. Por lo tanto, es inexcusable subir semejantes frases y falta de sensibilidad y quedarse tan pancha ese último hilo que le... O sea, que esto está hace unas... O sea, que esto no es de ahora. Es de hace una semana. Claro, es de... Claro, hace una semana cuando justamente pasó, ¿no? Bueno. Ah, pues... ¿Lo ha borrado o no? Ah, no. Blog diario. Ya no existe el campo del vecino. Vida real. Es el título. Jesús bendito. Bueno, nos hemos puesto Jesús bendito. Los comentarios están desactivados del vídeo. Normal. Normal. La madre que me parió. La madre que me parió. Jesús. Jesús bendito. No, es que sigo flipando. Sigo flipando con lo otro, eh. Por lo de que... Bueno. Eh... En verano la gente se ahoga en la playa y no pasa nada. Me cago en todo. Me cago en todo lo cagable. Como diría Vegetta. me cago en todo. como diría noche y no입니다. Gracias.